El club deportivo Ronda no pudo pasar del empate y cedió sus primeros puntos en la temporada 2010-2011 en un reñido partido ante el Atlético Mancha Real. Los jugadores de José Carlos Tello tuvieron las mejores ocasiones y dominaron especialmente en la primera mitad, pero no pudieron perforar en ningún momento la portería de Mendoza, el mejor jugador de los manchegos a lo largo de los 90 minutos. Lo intentaría Julio en primera instancia en esa jugada personal, el disparo con pierna izquierda muy forzado, y atraparía el Meta Mendoza, que fue el auténtico protagonista del partido, ahora el balón largo de Calderón, el remate de Dani otra vez Mendoza, que atrapa ese cabezazo del Ganes. Aquí tendría el tanto Murci, tras ese centro de Calderón, el disparo con pierna izquierda, se marchaba ligeramente alto, y de nuevo los mismos protagonistas, Calderón que centra, y el testarazo de Murci, que se marcha muy cerca de la escuadra de la portería del Atlético Mancha Real. Ahora, por la otra banda, Comitre, el centro al área despejaba a córner, Perdi, los rondeños que fueron dueños absolutos en los primeros 45 minutos, especialmente con esos balones colgados, y el Atlético Mancha Real, que iba a tener su ocasión más clara en esta indecisión de Lolo Soler, que ante la presión de Negro y Cobo, terminaría haciéndose con el balón. Aquí Murci, que reclamaba un posible empujón, y en esta acción el delantero del Club Deportivo Ronda, que iba a ver la cartulina amarilla, por simular una pena máxima. La amonestación que le mostraba Domínguez Cascales, que también amonestó a Salas y Sergio Castillo por los rondeños, y a Juanma por el Atlético Mancha Real, luego después finalizaría la primera mitad de la segunda bajo el ritmo el equipo de José Carlos Tello, que pese a ello tuvo alguna ocasión de empatar, volvieron a reclamar penalti los rondeños en ese posible empujón sobre Julio, y esta era la ocasión más clara del partido para los jienenses, con el disparo de Negro ligeramente desviado tras un saque de banda de Salva. Julio que disparaba por encima del travesaño, y ahora en el saque de esquina Mendoza, que evitaba el gol olímpico de Calderón. Otra acción de saque de esquina, en esta ocasión era Julio, entraba solo en el segundo palo Salas, y el cabezazo se perdía por encima de la meta de Mendoza, en buena posición. Otra vez Mendoza que evitaba en esa salida el remate de Murci, mandaba el balón a saque de esquina. Lolo Soler que intentó sorprender como hiciera la pasada campaña. Almeta Manchego que esta vez estuvo inspiradísimo, como decimos, el mejor jugador del partido. Ahora otro balón largo de Sergio Castillo, el bote, y Mendoza que la mandaría a córner. Seguía llegando el conjunto rondeño, el centro chut de Comitre, que no encuentra rematador alguno. Y esta ocasión ya en los minutos finales, el pelotazo largo de Lolo Soler, el cabezazo de Chiquini, y la sensacional intervención de Mendoza. Finalizaba el partido, Club Deportivo Ronda 0, Atlético Mancha Real 0. Los rondeños ahora son segundos con 7 puntos, a 2 del líder el Motril Club de Fútbol, y el próximo domingo visitarán al centro de deportes El Palo, a partir de las 5 de la tarde, en el municipal de la Cala del Moral.